He terminado la cosa esta y he perdido todo el dinero otra vez Rinka es pobrisimo No tío, pero si nos juntamos aquí mejor ¿Ya ha muerto Rinka? Si Rinka ya ha muerto No, muerto está ahí, a la derecha Y ya me das por muerta y todo Olvídate de ella Corre A comprar, a comprar Supercentro comercial Nene 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 Rinka, rinka, rinka Si, yo encima Jaya me cago en todo No, mi... Jajajajaj Dios Dios, lo que os sigue Corre Jaya, corre No, Jaya no Y un sanzi Un segundo Bueno, no se si vamos a poder aguantar otra A ver, vamos a intentarlo de nuevo Y me apunta a mi Y me apunta a mi Si, pues ahora te voy a llevar el peña para allá ¿Ves? Get out Rinka eres una maldita Eres una maldita Eso te pasa por dispararme Tienes una maldita En serio Bueno vamos a Carlos de aquí No se vea crosses Jaja Jaja Es retard, tío Jaja Que no me mata más Hola Ya lo oye Calla que los peros me matan Lo van a tirar a los tres ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡No! Rincar no lo ha podido conseguir ¡No, eso no vale! Y se nos han colado, tío ¡Qué carajo! Queda nadie ¡Wow! Tío, Rincar no hace la vuelta que era ¿Quién fue? ¡Oye! Miradla, por allí está, está allí ¿No me veis en serio? No ¿Qué no? Ahí la ha dado Sí, sí Ha sonado Ha sonado eso Rincar, ¿dónde estás? No me des a mí ¿Qué no es para mí, tío? Que la está por ahí por el medio ¿Qué no? ¡Eh! Está aquí ¡Me ha dado! Es una flecha Rincar Es que a ver si se está quieta ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí, aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado una flecha! ¡Eh! ¡Ahí, ahí! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Eh! 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 ¡Ahí! ¡Ahora no! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Qué revales! ¡Ahora te vemos! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No!